Un saludo a todos los del grupo de Manos Unidas. Pues Marvin me ha confiado el dinero que él juntó a raíz de la petición que se ha hecho de recaudar fondos para Elizabeth. Bueno, en labios de ella misma vamos a oír, ella le quitaron un riñón. Entonces nos va a decir cómo se siente. ¿Cómo te sientes? Me siento un poco más mejor ahora. ¿Qué te dijo el doctor? Que por el momento no podía comer mucha grasa. Mucha grasa. Muy bien, entonces aquí me acompaña la mamá de Elizabeth y ella nos va a explicar el proceso. ¿El riñón ya no lo tiene? No. O sea, el riñón ya no le estaba funcionando. Estaba cubierto de una masa, de una masa que lo cubrió. El riñón ya no funcionó. Entonces por eso se lo tuvieron que quitar porque ya no estaba funcionando su riñón. ¿Qué le ha dicho el doctor? Digamos, con un riñón que también puede... Pues ahí sí que se tiene que cuidar y tiene que cuidar su riñón porque ella ya solo un riñón tiene. ¿Qué difícil oír eso? Se oye fácil, pero me imagino que ha sufrido mucho Doña Vila aquí. Sí, la verdad que como hace seis meses, aproximadamente seis meses, ella fue operada también de su corazón. Tenía un agujero donde le pudieron cerrar el agujero, le pusieron un parche en su corazoncito. Y luego, pues, le sucedió esto de su riñón. Pues para mí es difícil pasar todos estos procesos con mi hija, pero que Dios bendiga a las personas que sí me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. ¿Ha visto la mano de Dios aquí? Sí, he visto la mano de Dios. Bueno, esa... Dos milagros ya en la vida de mi hija. Dos milagros. ¿Usted tiene fe, Oña Vila? Sí, yo tengo fe. Que mi hija con un riñón, ella va a seguir viviendo. Y Dios sé que Dios tiene un propósito para mi hija. Y yo la voy a ver crecer, la voy a ver siendo una señorita, una dama. Y yo confío en Dios, que Dios la va a tener con salud. Muy bien, bien. Entonces, muchas gracias. Estamos aquí en la casa de la abuelita, porque aquí es más cómodo para Elizabeth estar. Y así recomendó el doctor. Entonces, quiero agradecer a Cristian Hernández. Uno, cien dólares. Gerson López, cien dólares. Manos Unidas de Los Ángeles, cien dólares. Emma Hernández, cincuenta dólares. Elodia González, veinte dólares. Familia Calderón, veinticinco dólares. Y Rocael Calderón, veinte dólares. El total aquí se juntó cuatrocientos quince dólares, pero se pagó un envío, el cual me hicieron de conocimiento. Se descontó diez dólares y el total que Manos Unidas juntaron son tres mil ciento veinticinco, que ya se los deposité a la cuenta Doña Vila. No quise traer el dinero porque tengo otra parte que yo también reuní. Entonces, ya se depositó a la cuenta de ella y ahí la boleta se la voy a enviar a Marvin Mazariegos. Entonces, muchas gracias. Doña Vila les va a agradecer en este momento a las personas que acabo de mencionar. Pues en esta oportunidad, a los de Manos Unidas, que Dios les bendiga por la donación que hicieran llegar para salvarle la vida a mi hija. Que Dios los bendiga, que Dios derrame muchas bendiciones en sus vidas y que Dios se los multiplique grandemente. Que Dios bendiga a cada una de las personas que amablemente colaboraron. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a continuar acá. Fíjense que también personas en la página me depositaron que yo los conozco. Quiero agradecerle a Kevin Aguilar. Una persona que no la conoce ni ha oído de usted. Le mandó dos mil trescientos veinticinco quetzales. Axel Juárez, muchas gracias, mandó mil quetzales. Y Noemí Cifuentes, trescientos ocho. Entonces, en otra recaudación de fondos son tres mil seiscientos treinta y tres. Y eso también ya se lo deposité a la cuenta de Doña Vila. Entonces, Doña Vila, ellos también le van a escuchar. Muchísimas gracias a las personas que acaba de mencionar, Don Eric. Y también a usted, Don Eric, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias porque por usted, pues, han donado ese dinero y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Que Diosito lindo derrame muchas bendiciones en sus vidas. Que yo sé que para mí en estos momentos, pues, ha sido de una gran bendición las ayudas que me han donado. Porque para mí ha sido difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo confío en Dios que Dios hizo la obra y seguirá haciéndola en la vida de mi hija. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muy bien, muy bien, Elizabeth. Entonces, yo te traigo buen ánimo de muchas personas que te apoyaron. Y tal vez eso afirma lo que tu mamá dice, que ella te va a ver como una joven. ¿Qué más dijo Doña Vila hace ratito? Una dama. Una dama. Madre. Madre, vas a decir madre. Son palabras de fe que tu mamá ha dicho. ¿Está bien? Gracias, don México. Aquí te escuchan unas personas que te ayudaron. ¿Qué tienes que decirles? Espero que les agradezco por lo que han aportado para mi vida. Eso. ¿Tienes algún dolor? ¿No? ¿Te sientes bien? Bien. Entonces, yo te animo a seguir adelante. Y hago reales las palabras de tu mamá. Te vamos a ver sana, en el nombre de Dios. Y grande. Y te vamos a ver disfrutar una vida como nosotros también la tenemos. Dios te bendiga. Gracias. Igual.